¡Otra, sotra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas Puyol, sacando por el costado para Nava Vamos Jesúsito, se marcha a velocidad Le persiguen, le van a dar seguro Vamos Jesús, que bueno Jesús No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta Iniesta de tacón perfecto para Fábregas Venga, sí que da buena, sí que da buena Viene para Nava, Torres Está ante el centro de Iniesta, para él va ese balón Él le cae a Sefa, Fábregas Fábregas para Iniesta, Iniesta ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 Iniesta. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 De Iniesta ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta España 1 A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Brotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta Papo al americano 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 Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene, que va, que viene, que va Que viene, que va, que viene, que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag Now wing your flag ¡Oh, belgidos, pero unidos! ¡A intentar en lo! In the streets our heads are lifting And we lose our inhibition Celebration, it surrounds us Every nation, all around us Sing forever young Singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all see Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a baby Now wave your flag, now wave your flag Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!